Bueno, acá estamos en una galería. Este es impresionante. Estamos al lado de la mesita. Ahí está Mario, entre medio toda la gente. No te dejan filmar. Bueno, algo impresionante. No te pueden mover. Pero vamos a tratar de sacar algo. Esto es un mercado bárbaro. Toda la gente te ven filmar y quieren salir en la filmación. ¡Eh, Maradona! ¡Es Messi! Sí. Y tenemos el Papa también. Y bueno... Que a todos quieren salir en una foto con Mario. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!